Las personas mayores de 18 años que cuenten con al menos dos dosis de vacunas anti-COVID son los que podrán contar con el certificado de vacunación digital en esta primera etapa, lo que les evitará presentar su tarjeta física. Tras varios intentos, este viernes algunos ciudadanos no lograron validar su estatus del esquema de inoculación de manera virtual. Yo intenté entrar para ver si me podían mandar lo que era el código para presentar en el metro para poder entrar sin tener que andar con la tarjeta de vacunación, pero al momento de llenar todos los campos que le doy a enviar me dicen que hubo un problema enviando mi respuesta. Yo no sé si es ya problema de la plataforma en sí, o sea, pienso que ya deberían de arreglar eso, que fuera un poquito más fácil. El certificado se podrá obtener al llenar un formulario en la página vacuna TRD y luego recibirán por correo electrónico una numeración única para validar los datos personales y obtener la constancia de su estatus de vacunación en esta nueva versión. Me parece muy interesante porque hay veces que uno no puede estar andando con tantas cosas arriba y el celular siempre está a mano. El nuevo documento cuenta con un código QR que al escanear se permite que se visualicen los datos registrados sobre el esquema de vacunación. Estados Unidos a partir del día 8 tiene como requerimiento de entrada que presenten la tarjeta de vacunación, es obligatoria, y en adición a eso también tienen que presentar pruebas de antígenos negativos. El pasajero que por alguna razón específica clínica no pueda ser vacunado, que no tenga su tarjeta de vacunación, debe tener una certificación que indique el por qué no puede ser vacunado. Mientras el 88% de los ingresados por COVID-19 no están vacunados contra el virus y apenas el 7% tiene una sola dosis, los centros de vacunación continúan vacíos. Esta semana han estado las cosas un poco suaves, hoy principalmente mira cómo está súper lento. Viene de uno a uno ahora, cinco minutos después viene otro así. Ahora mismo tenemos un promedio de 60 a 80 dosis diarios, pero ahora estamos un poquito más lentos y en espera de que las personas acudan a ser inmunizados. Aquellos que este viernes accedieron a la página vacuna TRD y que no pudieron llenar el formulario debido a la saturación del portal web, podrán hacerlo en las próximas horas de acuerdo con las autoridades. Jessica, Sohieras Noticias, S&N.